Bueno y ahora cambiamos de tema, le damos paso a Telediario Deportes. Quisimos contar una verdadera historia deportiva, pero ¿quién mejor que el propio autor de esto? Y es que podría ser un cuento mágico y muy deportivo. Se trata de Luis Sirais, un campeón mundial de las artes marciales y que con orgullo representa a nuestra tierra. Soy un competidor guatemalteco de artes marciales mixtas y de jiu-jitsu brasileño, de grappling. Mi especialidad es el catch wrestling y represento a Guatemala en eventos internacionales y competencias internacionales. El último logro que obtuvimos fue el US Open, que se ganó hace dos fines de semana, donde tuve la oportunidad de competir en la categoría de expertos, que es la categoría donde siempre compito. Y me tocó tres veces pelear contra representantes de Estados Unidos y como era un US Open, es abierto, pero básicamente los estadounidenses son los que más ocupan las plazas de competidores. Pero los títulos no llegan solos. Luis ha sufrido cosas increíbles, tanto que él mismo ha sufragado los gastos y con el corazón noble que le caracteriza, nos cuenta que hasta el momento en Guatemala, muy pocos conocen de sus participaciones y el esfuerzo que realiza en cada competencia. Definitivamente ahorita que vimos nuestros atletas ganando en Toronto los Juegos Panamericanos, que precisamente yo estaba en Toronto cuando ellos estaban ahorita saliendo de esto, estaba yo ahí, me llenó de alegría ver cómo los guatemaltecos, el de gimnasia artística, cómo era tan pequeñito comparado con los otros tan grandes. Lo que yo pienso es que el guatemalteco tiene todo lo necesario para estar en el podio de cualquier evento olímpico, de cualquier evento, de cualquier disciplina. Tenemos todo lo necesario que está acá. Y lo demás se va a conseguir de alguna forma. Lo único que tenemos que tener es determinación de hacer las cosas, no mirar atrás y solamente empujar para adelante y vamos a llegar a alcanzar cualquier meta para Guatemala. Así es como un campeón vive en Guatemala, con sencillez pero mucho corazón para pelear por esta tierra.